Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo, te doy la bienvenida, muchas bendiciones para todos y todas ustedes, un fuerte abrazo de mi parte. Vamos en este momento a conectarnos con el universo, vamos a ver cuál es el mensaje en este momento que tienen tus guías y tus maestros ascendidos en esta lectura que tienen para ti. Vamos a comenzar primeramente con un mensaje, quiero que sepas que se has llegado a esta lectura, no es casualidad. Vamos a comenzar. Las cartas me están hablando que tienes que hacer ciertos ajustes en tu vida, me dicen las cartas que has comenzado una nueva etapa de tu vida, esta carta me está hablando de que hay una situación que todavía estás en proceso y siento muy fuertemente que esto me habla de una situación sentimental en tu vida. Me dice esta carta, quiero que sepas que has tomado en este momento, te ha costado trabajo adaptarte a una nueva realidad, siento también a una nueva verdad que has sabido también, siento fuertemente que hay un ciclo todavía, me dicen las cartas, que todavía hay un ciclo de situaciones que no han terminado. Sobre todo me dicen esta carta, te sale el primer mensaje, quiero que sepas que te están trabajando energéticamente, hay una persona que te está trabajando en lunas, veo una persona que te está trabajando por muchas lunas desde hace mucho tiempo. Esta segunda carta me está diciendo que hay una alerta de precaución en tu vida y siento que tienes una luna, me dice esta carta, que hay algo en este momento que te está causando en este momento bloqueos, tratando de cerrar tus caminos. Vamos a ver quién es esta persona en esta lectura, pero quiero que sepas en este momento que hay incertidumbre por ciertas cosas y me dice esta carta, que tienes la carta en luna llena en Géminis. Me dicen las cartas que las respuestas que tú estás buscando vienen de camino, siento fuertemente que me están hablando que en este momento hay adaptarte a una verdad. También quiero que sepas en este momento, disculpen, es que cuando grabo sale una llamada, trata de tumbar el video, mil disculpas por ello. Me dicen también las cartas que quiero decirte que en este momento hay una situación que para muchos se desenlazó de una forma no muy agradable en tu vida. Me dice esta lectura, en la carta del medio, con la carta de la luna llena en Géminis, me habla de que tienes una situación familiar, tienes una situación familiar con una familia política. Quiero que sepas que te están trabajando por varias lunas y me dicen las cartas que tú vas a recibir la respuesta o una verdad que va a salir la carta de la luna llena en Géminis. Me habla de que hay una verdad que viene de camino, hay una respuesta que tú has estado invocando al universo que viene de camino. Vamos a comenzar esta lectura. Guau, era la primera carta que se vira. Aquí hay un mensaje para ti. Vamos a ver qué es el mensaje. Vamos a ver cuál es el mensaje. Tú tienes un ángel de la guarda en este momento y quiero que sepas que por tu paciencia comienza la carta del ángel. La primera carta que sale en esta lectura es el ángel. Quiero que sepas que por tu paciencia, por el sufrimiento que has atravesado, me dice esta carta que me dice este ángel, que siento que es el ángel que te protege, que te guarda y que sobre todo te sobreavisa de las situaciones que siento muy fuertemente que has enfrentado. También quiero que sepas que este ángel está dentro de tu corazón, dentro de tu vida y físico y emocionalmente hay un proceso de sanación que ha requerido tiempo. Pero este ángel me dice que por tu paciencia siento que muy fuertemente es quien te sostiene en este momento de la mano y siento fuertemente que este ángel te dice que por tu paciencia, que confíes, que deposites todos tus sentimientos, todos los propósitos que tú tengas. ¿Por qué? Porque tienes la carta de la luna llena en Géminis y este ángel te está diciendo que por tu paciencia, que te quedes tranquilo, que tengas la paz interior, que te está diciendo este ángel porque tus respuestas vienen de camino. Aquí hay situaciones que tú vas a saber, aquí hay situaciones que tú estás enfrentando, que estás en incertidumbres. Veo también personas que te están trabajando. Me dicen las cartas, tienes una reina de bastos, comienzas con energía de Géminis, tienes energía de Pisces, tienes energía de Sagitario, tienes la energía de bastos, Aries, Leo, Sagitario también en esta lectura. Comienzas con energía de la templanza, energía de Sagitario también. Sí, yo quiero que sepas que aquí hay una mujer, que hay una mujer, me habla de vuestra familia, sí, y sobre todo que me dicen las cartas, mira, tú tienes una energía, tienes la carta del diablo, tienes la carta de un siete de espada, tienes la carta de un juicio. Guau, y tienes un mago. Tú tienes energía de Capricornio, tienes energía de Géminis en esta lectura con la carta del mago, tienes energía de Cáncer, Scorpio, Pisces también en esta lectura. Yo quiero que tú sepas que aquí hay una mujer dentro de la relación que tú tuviste del pasado, mira la energía, yo quiero que tú veas que tienes el seis de copas, aquí hay una persona que fue de tu pasado, que para muchos, mira la energía, el ángel te sacó de una situación, la carta del juicio me habla de la familia, pero no es tu familia, es la familia de la persona con la que tú estabas. Quiero que sepas que debajo de la carta de esta mujer, aquí tienes la energía de un diablo, esta mujer te está, mira cómo esta mujer te mira, y esta mujer te sigue trabajando las energías, esta mujer está mirando el colgado, esta mujer todavía sigue con la intención de destruir tu vida. Quiero que sepas también que me dicen en esta lectura que para muchos esta persona te hizo mucho daño dentro de la relación, me dicen las cartas que comenzaba a inventar cuentos de ti. Siento muy fuertemente que tú, el colgado, me habla de que tú no podías defenderte, tú no podías hacer nada. Siento también las cartas que me dicen, las cartas que esta mujer iba donde un hombre, y este hombre no era un hombre mayor, era un hombre relativamente de edad media. Y me dicen las cartas que esta mujer estaba todos los días a ver qué era lo que diferente iba a hacerte. Quiero que sepas también que para muchos de estas personas de este entorno se aprovecharon mucho con la carta del siete de espadas, muchos se aprovecharon de tu dinero, se aprovecharon de tu, que te veían como un proveedor, te veían como una persona también que le facilitaba cosas a estas personas. También el siete de espadas con un colgado eran personas que se victimizaban ante los demás, se victimizaban ante los demás. Quiero que también sepas en esta lectura que para muchos te llegaron a robar dinero. Me dicen también las cartas que el siete de espadas es que antes de que tú salieras del proceso de estas personas, quiero que sepas que se quedaron con tres objetos tuyos. Estos tres objetos me dice esta carta que los han puesto en esta mesa del mago, en esta mesa de un altar. Quiero que sepas que las velaciones las hacen todo el tiempo. Me hablan de que esta persona no te quita del pensamiento 24 horas al día. Quiero que sepas también en esta lectura que el siete de espadas me está hablando que esta mujer te investiga por las redes sociales si tienes alguna cuenta. Y siento que todavía esta mujer sobre todo habla con un hijo o habla como con una hija que le dice a esta persona todos los movimientos que tú todavía sigues haciendo a esta persona, a tu expareja del pasado. La madre de esta persona todavía le mantiene informado o informada a la persona con la que estuvo contigo. Quiero que sepas que también estas personas todavía tienen la intencionalidad aún para muchos de causarte problemas legales, para otros de seguir algún tipo de robo, algún tipo de estafa o algún tipo de manipulación. Que siento fuertemente que las respuestas con la carta de Géminis te está diciendo que las respuestas vienen próximamente de camino. Bueno, quiero que sepas que para muchos esta persona inventaba muchos cuentos de ti y sobre todo se lo decía al hijo o a la hija de esta mujer. Siento que muy fuertemente cuando tú hablabas con tu pareja, con la persona con la que tú estuviste del pasado, siento que muy fuertemente te costaba mucho trabajo hacerle entender a la persona que había situaciones que no eran normales en tu relación, que habían situaciones donde ya esta persona para muchos no quería diálogo. Esta persona tenía un proceso de inmadurez también para otras diferencias de edades, diferencias de culturas también me dicen las cartas. Y sobre todo que esta persona para muchos, cuando tú le hablabas de situaciones de Dios o de protección, siento que para muchos esta persona como tenía otras dentro de otras culturas en lo oculto, de situaciones donde en su casa se trabajaba la magia, donde en su casa en lo oculto se trabajó la brujería, donde esta persona también estaba muy acostumbrado a otros entornos esotéricos muy diferentes a los que tú estabas tratando de sacar a esta persona, tú estabas tratando de cambiar a esta persona, pero la sota de bastos me está hablando de que esta persona era una persona muy inmadura. Me dicen las cartas que también esta persona con la carta del diablo y la carta de una sota de bastos, de copas, perdón, esta persona me dicen en estas dos cartas que para muchos su inmadurez no tenía nada que ver con su edad. Una cosa era la edad de la persona y otra cosa era la inmadurez mental que tenía también esta persona. Para unos puede ser diferencia, porque tenemos aquí un paje de copas, pero también me hablas de que esta persona nunca maduraba, podía tener la edad que tuviera y actuaba de una manera inmadura. Esta persona también quiero que sepas también que en ciertos momentos se llegó a aprovechar de ti. Veo infidelidades que dentro de la familia de este entorno lo permitían. Me dicen las cartas que esta persona se sentaba a hablar con el hijo o la hija de esta persona y sobre todo que le decía cuándo iba a salir de este lugar, cuándo iba a salir de tu relación. Y sobre todo hablaban de unas situaciones que se aseguraban. Era como antes de dejarla, antes de dejarlo, asegúrate de tener esto acá, del lado de nosotros. Antes de dejarlo, antes de dejarla, asegúrate de tener las cosas que necesitamos antes de que tú dejes, te dejaran a ti. Es lo que me dice esta lectura. Y como el mago, siento muy fuertemente que el acto de escapismo lo hicieron de la noche a la mañana, pero siento que hubo unos procesos que también te estaban alertando. Tu ángel de la guardia estaba muy presente, observando y sobre todo tomando medidas cautelares, sobre todo para protegerte. El ángel que tú tienes es un ángel que para muchos te protegió de cosas catastróficas que estas personas te querían enviar. La carta del diablo me dice en esta lectura que en este momento, esta persona en este momento, la persona de tu pareja, la carta del diablo, tiene unas ataduras en este momento que esta persona ya en este momento vive con unos tormentos. Siento que fuertemente acude a donde la madre y le dice que le envíe protecciones, que lo lleve a donde el mago, que la lleve a donde el mago, porque siente que la energía que está atravesando está teniendo síntomas, sobre todo de la misma brujería que te está enviando. Siento que a esta mujer, ahora quien estás recibiendo esta brujería que se le devuelve es al hijo o a la expareja tuya. Todo lo que te estaban enviando a ti, esta mujer, para muchos tú lo resentiste, para muchos viste caídas, para muchos siento fuertemente que entraban entidades a tu casa y sobre todo situaciones de energía que tú las presentías en tu hogar. Quiero que sepas que las cartas del juicio me hablan de que el juicio se levanta en contra de estas personas y sobre todo que este ángel está observando que así como te querían ver a ti, ahora lo está viviendo y atormentado esta hija, este hijo de esta mujer, esta ex-suegra tuya, siento que es el artífice de las entidades obscuras, que es la persona que está detrás de bastidores. Mel siete de espada también me está hablando que esta mujer te saludaba, era tan hipócrita, era una persona muy dentro de todo, sobre todo que era así, a veces era una mujer bastante silenciosa, le gustaba escuchar las conversaciones entre tú y tu pareja, sobre todo para después en silencio ir a hablar con la persona que fue tu pareja, hablar de ti, mira, no dejes que esta persona haga esto, trata el dinero, trata de convencerla de que te dé esto, trata de convencerla que te firme esto. Mira, yo escuché que tenemos que hacer algo antes de que tomes decisiones. La madre de esta persona sabía que había otra persona y sobre todo había una componenda de dos personas que están atadas con el diablo. Siento que era la madre, siento que era tu ex-suegra y siento que era tu ex-pareja. Estas dos personas trabajan para estas entidades y siento fuertemente que este hijo o esta hija en este momento está siendo atormentado. Siento que me dice la carta del diablo el siete de espadas y la carta del juicio. Están haciendo todo lo posible para evitar que se vea, sobre todo que le molestaría a esta familia verse débil ante ti. Siento muy fuertemente que tú te vas a enterar de muchas cosas que en este momento van a salir a la luz. Y estas situaciones te vas a enterar también de que estas personas están siendo atormentadas de dinero. Aquí hay una torre que el diablo les trajo a estas personas. Y el diablo cuando sale en esta carta no es una carta muy agradable, energéticamente acompaña a este diablo siete de espadas, lo acompaña en juicio. Aquí hay situaciones que en este momento estas personas aparentan situaciones de dinero, situaciones de opulencia, sobre todo proyectan unas seguridades falsas. Quiero que sepas que están caminando en picos de ruinas de destrucción, destrucción, pero caminan elevadamente en el aire como si nada estuviera pasando. Pero esta situación, esta trompeta va a sonar pronto. Y cuando suene esta trompeta estas personas van a caer al piso. Y siento que va a haber una situación de desolación de la cual no se van a poder levantar. Me dicen en esta lectura. Y viven en este presente que yo quiero que tú veas la energía. Estas personas te querían ver el colgado. Mira la banda que tiene esta persona. Estas personas están batallando el nueve de bastos. Para muchos quiero que sepas que en este momento, esta persona en este momento, me dicen las cartas que esta persona está teniendo problemas. Para muchos siento que hay separaciones que están viviendo en silencio, que todavía no quieren decir porque se van a ver débiles ante ti. Y no solamente ante ti, ante muchas personas. Porque estas personas celebraron. Hubo celebraciones y mira la energía que tiene. Si es un hombre o una mujer, me dice esta carta que están mirando, sobre todo están mirando cómo te va a ti. Y sobre todo buscas información y que están encontrando que tú tienes paz. Y esta persona no. Y esta persona está mirando y sobre todo que esta persona también te conoce. Me dice esta carta también que esta persona conoce tu tono de voz. Conoce si tú estabas feliz. Esta persona tú tampoco la puedes engañar. Porque esta persona tú no podías ni puedes aparentarle nada. Porque esta persona te conoce mucho. ¿Sabes? Tu tono de voz si estás molesto, si estás sarcástico, si estás feliz, si estás triste. Y esta persona te conoce. Pero hoy en día esta persona te está mirando de lejos. La carta del colgado cuando está mirando con este nuevo devasto. Me habla de que esta persona no puede acercarse más a tu vida. Porque tú le pusiste un ultimátum. Porque ya tú te cansaste. Porque tú diste la vuelta. Y porque no miraste hacia atrás. Y esta persona sabe que si se acerca a ti se va a quedar encolgada. Cualquier intento de tratar de reconquistarte. Quiero que sepas también que este nuevo devasto me está hablando. Que tiene una venda en la cabeza. Quiero que sepas que esta persona está en este momento atormentado, frustrado, frustrada, cansado. La carta de lo que me habla. Sobre todo está como a la defensiva pensando de dónde vienen los cantazos. ¿Qué más le va a seguir pasando a esta persona? Pero la carta está debajo de esto. Este nuevo devasto de esta persona solito, solita, buscó este propio juicio en su vida. Siento que hay situaciones que esta persona está como forzando. La fuerza de esta persona es tanta. Tiene que hacer el doble para disimular. Tiene que hacer el doble para aparentar que su vida es feliz. Y quiero que sepas que esta persona está solo. Esta persona está sola. Y en este momento hay una situación de que esta persona, me dicen las dos cartas, que viene un juicio pronto que se va a ver visible ante todos. Lo están atravesando en silencio y están haciendo toda la fuerza posible a vivir por haber de pasar esta travesía en silencio, volverse a poner en sus pies firmes, pero no va a ocurrir porque el juicio de esta persona. Están asustados, me dicen las cartas. Y sobre todo que este hijo o esta hija acude a la madre y le dice que la ayude, que la ayude, que la lleve a donde el brujo, que la lleve a donde este mago para que la proteja, para que le haga alguna protección. Sobre todo me dicen las cartas que ha llegado también esta mujer a decir y sobre todo se han sentado dos personas en una mesa a hablar y dicen a veces que eres tú la persona que estás enviando. Y sobre todo dicen, mira, mira, y eso que no bregaba con brujería, esto es ella, esto es él que te está haciendo, esto es un amarre que te está haciendo para que pienses. Y lo están diciendo de ti, pero la realidad es que el ángel, comienzas con la energía del ángel, tú no has movido ni un solo dedo ante esta situación. Y siento fuertemente que estas personas se están enfrentando al juicio espiritual que el ángel le va a traer. No es que le va a traer, para muchos ya están viviendo con el siete de espadas, el silencio del juicio. Quieren pasar por desapercibidas estas situaciones, quieren pasar ante otras personas que nada está ocurriendo, pero el ángel ya dio el aviso y siento fuertemente que las respuestas están muy pronto para ti. Todo este trabajo de brujería, que siento que muy fuertemente que estas personas, la primera carta, la carta dicen que necesitaban hacer cambios. Estas personas estaban todo el tiempo moviendo energías a su favor, según estas personas. Y estas personas decían que tenían que hacer ajustes a tu brujería. Y estas personas te estaban trabajando por muchas lunas, me dicen las cartas. Quiero que sepas que hubo muchas lunas. Y me dicen las cartas que dentro todavía tú no habías salido de esta relación y la madre, el hijo o la hija estaba en componenda para quitarte cosas, para que firmaras cosas, para que dejaras cosas en ese hogar, para robarte tres objetos que hoy en día están en el altar de un mago, me dicen en esta lectura. El altar que están haciendo es un altar de bastante, sobre todo la energía que están manejando, es energía densa, energía de entidades grandes que están en este momento acudiéndose, arrodillándose ante estos altares. Veo también una persona que es un varón, que es bastante engreído, que se cree también que se lo merece todo. Me dicen las cartas que esta persona era una persona muy aprovechada, era una persona que sobre todo descansaba también de tu energía, de tu dinero. Era una persona también bastante, sobre todo me dicen las cartas que si te controlaba a ti, controlaba el dinero. Sea hombre o sea mujer la energía. Si tú eres una energía, si tú eres una energía, un hombre, tú tenías una mujer muy interesada que todo el tiempo manipulaba el dinero. Y sobre todo decía a esta mujer que si te controlaba a ti, controlaba el dinero. Quiero que sepas que estuviste lidiando con una mujer o un hombre que no importa la edad que tuviera, era una persona muy madura, siempre lo iba a hacer, me dicen las cartas, siempre lo iba a hacer. Esta persona no va a cambiar ni por ti, quiero que lo sepas. Tiene la energía del diablo y un paje. Esta persona vive energéticamente victimizándose. Es una persona que pide dinero con un drama. Me mira, me pasó aquello, me pasó la otra situación. Allá está en este momento este hombre o esta mujer acudiendo a la madre llorando. Esta persona está sufriendo, esta persona empieza pobre de mí. Las cosas que me pasan, por qué me está pasando. Sí, porque esta persona se victimiza ante su propio entorno. Pero el ángel que te está protegiendo, el juicio que está observando el mundo espiritual, no ve con los mismos ojos, porque aquí tiene que haber un equilibrio, un balance. Y estas personas se hacen sus autojusticias. Y la justicia divina va por encima de las autojusticias de estas personas que siento que están elevados o personas que están en cercos intocables o se creen que están de momento protegidos por entidades que quiero que sepas que no los están protegiendo porque hay unos tormentos que también están enfrentando. Estas entidades también no trabajan para ello. Estas entidades trabajan para sí mismos. Quiero que lo sepas en esta lectura. Te querían ver solo, me dicen las cartas. Te querían ver solo. Te querían ver sola. Te están espiando todavía. Quiero que lo sepas en esta lectura. Tienes a Géminis Libre Acuario. Tienes energía de Virgo. Quiero que sepas que en este momento la persona que yo estoy viendo es alguien. Mira, tú tienes una energía que para muchos quiero que sepas que tú has estado en procesos de soledad y sobre todo que ya para muchos tú te sientes bastante a gusto con el proceso de soledad, con tu nueva realidad y sobre todo que cuidas mucho tu entorno y tu protección. Tienes muy puesta tu intuición en cada paso que me habla el ermitaño, cada paso y cada movimiento que tú das. Siento que muy fuertemente tú estás observando todos tus entornos. Estás muy presente con los tiempos espirituales. Siento muy fuertemente también en esto. Tienes la espada dentro del silencio que tú tienes. Tú tienes la espada también levantada contra estas personas. Y siento muy fuertemente que esta persona todavía, siento que para muchos, desde que se alejó de ti hay un contacto cero entre tú, entre la familia de esta situación. Tú tuviste para muchos que adaptarte a una nueva realidad, a una nueva verdad, que sobre todo querían destruirte, querían destruir tu dinero, querían destruir sobre todo en el amor, en la salud. Quiero que sepas también que quiero decirte que la persona que te está observando de lejos observa las posibilidades muy remotas. Quisiera darle el tiempo para atrás con el 2 de copa y la carta de un ermitaño. Esta persona y tú tienen contacto cero y quisiera darle el tiempo hacia atrás, tratar de buscar una llamada. Sobre todo esta persona, aunque no está haciendo ningún movimiento ni ninguna intención, esta persona en algún momento dado, quiero que sepas que va a tratar de comunicarse. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace tiempo? Porque me dice la carta del ermitaño que ese tiempo hay contacto cero. Quiero que sepas que te espía, pero también me dice esta carta que tú, a pesar de que tú no tienes contacto con esta persona, me dicen las cartas que no porque tú, esta persona te ve en silencio, tú no tienes la espada levantada contra la actitud, contra la realidad. Y las situaciones que tú enfrentaste, de las cuales la carta del ermitaño me dice que tú no vas a volver. Mucho de esta lectura siento fuertemente que tú no vas a volver en esta energía. Por las cartas que yo estoy viendo, siento que no. Las cartas, quiero que sepas que para muchos has pedido, también me dicen esta lectura, al universo, la pareja correcta que llegue para tu vida. Esta persona que vibra a tu mismo nivel, siento muy fuertemente que siento que el ángel me habla en esta primera línea, que viene para ti la persona que te la vas a encontrar. Quiero que sepas que la persona que tú vas a conocer es una persona que te la vas a encontrar en el lugar más que menos tú pienses que puedas encontrar al amor de tu vida. El amor de tu vida es una palabra bastante relativa, pero quiero decirte que la persona que va a entrar a tu vida, tienes la carta del ángel, tienes la energía de un dos de copas, siento que tú no vas a tener menos de lo que tú no te mereces. Quiero que lo sepas. Pero también quiero que sepas que esta persona que va a llegar a tu vida la puedes conocer tomándote un café, tomándote algún té, yendo a salir con unas amistades en algún sitio que inesperadamente puedes ir a algún lugar. Y de la nada siento que muy fuertemente esta persona viene por destino. Hay un ángel que está en este momento trabajando esta situación para poner cada pieza en su lugar a tiempo divino. El juicio va a traerte para ti las recompensas si tú has estado esperando una pareja. Para otros esta persona puede ser que te esté viendo que ya tú estés en conexión con alguien. Y te está mirando de lejos como la persona que quedó con la ilusión de haber sido esta persona. Esta persona dice, pude haber sido yo quien estuviera disfrutando, pude haber sido yo quien estuviera en este momento contigo en la lectura. Hoy en día quisiera darle el tiempo para atrás, pero ya no puede. Es muy tarde, me dicen en esta lectura. Es muy tarde. Y siento muy fuertemente que esta persona, me dicen las cartas con el siete de oro, que está pasando situaciones de dinero. Pensó que iba a tener éxito en otro lado. Pensó que su familia siempre iba a protegerlo, sus entidades también. Mira la carta que tiene. Tiene un siete de oro. Está mirando lo poco que tiene y siento que muy fuertemente hay una ansiedad, hay una preocupación. Ahora está mirando cómo te está yendo a ti. Busca información de ti con las redes sociales. Siento que muy fuertemente para muchos no ve nada. O para otros siento que lo que ve, lo ve con mucha tristeza. Ver tu paz, ver tu alegría. Pero lo ve con mucha tristeza. Es como que todo lo que yo pude haber sido, yo hubiese estado ahí. Pero ya es tarde en esta lectura. Quiero que sepas también en esta lectura que siento muy fuertemente que siento que esta persona, para muchos siento que te va a hacer una llamada. No para todo el mundo, pero siento muy fuertemente que esta persona va a hacer arriesgarse, a tomar el riesgo de hacer una comunicación. Siento que muy fuertemente, no para todo el mundo, pero siento muy fuertemente que para ti viene alguien que viene a tiempo divino. Las trompetas van a sonar en dharma a tu favor, pero el juicio que estas personas van a enfrentar es un juicio que me dicen las cartas que el ángel te sacó de esta familia porque realmente lo que te estaban causando eran más tristezas que alegrías en esta lectura. Yo quiero que tú sepas que para muchos tú has estado esperando respuestas de un viaje, de dinero, de alguien que también para muchos llevas a distancia de una situación de salud, de algún familiar que tú has tenido, que te ha estado en preocupación. Quiero que sepas que esta persona está bien. Quiero que sepas que esta persona, para muchos va a entrar en un proceso de comunicarte. Hay una situación de salud que te van a dar una noticia que te va a causar mucha alegría. Siento que es parte de nuevas vivencias. Siento que para muchos se ha pasado también una situación de salud. Hay una noticia también que entra para tu vida donde siento que te va a hacer de mucho bien y regocijo. También quiero que sepas en esta lectura que para muchos de estas personas va a ser muy evidente el tormento. Quiero que sepas que lo más que a estas personas le duele, le molestaría, es que esta situación salga a la luz públicamente, que sus ruinas son públicas, que sus ruinas son evidentes. Porque mientras estas personas puedan manejarse con la ilusión del mago, aparentar que todo está bien, estas personas se van a mantener así. Van a poner caras falsas de alegría cuando a puerta cerrada viven tormentos de infierno de dinero. Situaciones que están cayendo en fondo de picada económica. Siento que situaciones que unos a los otros tratan de pedirse buscando dinero prestado, pero entre unos a los otros son siete de espada. Entre unos a los otros se traicionan. Entre unos a los otros ellos mismos se roban. Entre ellos mismos se están traicionando. Y entre ellos mismos están como salvándose el barco de lo que puedan resolver dentro de su entorno. Porque siento que la caída es inminente y va a ser evidente públicamente para todo el mundo. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.